Desde el Club Motonáutico de Quilmes, nuevo servicio de pesca embarcada en embarcación Tracker Pony River de 8 metros de eslora con motor Mercury de 135 HP. Salida de pesca en el Río de la Plata a Isla Martín García, Costa Uruguaya o Playa Onda. Comunicate con Jonathan Martínez al 11 59 64 08 32 o con Leonardo Mas al 11 23 21 73 60. www.guiadepesca.com.ar En Facebook, Leonardo Federico Mas.